Zumba Hoy sigue así Mi corazón Ella se fue Mi abandono Eres tu solo Mi corazón Oye, Gregorio López Dimele a San Miguel Que siga el sentimiento Por Rodríguez La última Dame, dame, dame Dame, dame Ok Básico 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 Dame Todo tu flow Todo tu flow Básico Básico Oye, Gregorio López Tengo que tomar No sé qué hacer Y así fue Tengo que tomar Tengo que tomar No sé qué hacer Cadera, cadera, cadera ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!